Dicen que soy un nerdo, me cuesta tener las gafas limpias, no combino bien la ropa, no salgo bien en las fotos, no beso bebés, no bailo, no toco guitarra y definitivamente no soy bueno en el fútbol. No parezco un político, no soy un político, soy un nerdo. Pero llevo años trabajando por Bogotá, me encanta su diversidad, su gente y sus ganas de salir adelante. Y creo que esta ciudad no necesita otro político, no necesita más chalatanería y no necesita más mentiras. Necesitamos que cojan a los ladrones y que no los suelten a la hora. Necesitamos buses todo el tiempo, buses buenos y compuestos y necesitamos que los ríos no sigan siendo las alcantarillas de la ciudad. Necesitamos muchas cosas, pero sobre todo gente preparada que trabaje por ellas. Por eso estoy aquí, porque creo que esta ciudad necesita más nerdos y menos políticos. Soy Diego Lacerna y quiero ser su concejal.